Buenas noches. En este momento vamos a hacer un reporte de caso clínico para el 19º Pleno de Investigación de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Tenemos el caso clínico de un paciente de 10 años con enfermedad de cambios mínimos con nefropatía, origen sobreimpuesta como manifestación inusual de síndrome nefrótico córtico sensible, córtico dependiente. Los autores, Químaco Andrés Jiménez Triana, nefrólogo pediatra de la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, con Camilo Javier Orbez Guerrero y Vanessa Villamil Rocha, residentes del segundo año de la Universidad Nacional de Colombia Programa Pediatría. Tenemos el caso de un niño de 10 años de edad con debut de síndrome nefrótico en noviembre de 2019, de etiología idiopática, dado los estudios infecciosos y inmunológicos negativos. Presentó su primera recaída en mayo de 2020, recibiendo descenso de corticoterapia asociado a desarrollo de hipertensión arterial estatio 1. Se sospecha de corticodependencia y se realiza toma de diopsia, continuando tratamiento corticoide y antihipertensivo con enalapril. En julio de 2020 presenta segunda recaída, lo que confirma comportamiento córtico dependiente. Se revisa la diopsia, la cual mostraba en óptica alteraciones relacionadas con enfermedades de cambios mínimos, con lesión podocitario ultraestructural asociado en la inmunofluorescencia indirecta a depósitos de IGE, IGEA y C3, lo que se asocia a nefropatía por IGEA. Se decide continuar con corticoterapia y se adiciona ciclos por IGEA. Dentro de los paraclínicos vemos que la tasa de citración glomerular estaba conservada y asociada a hipertriliceridemia, hipercolesterolemia e hipoalbuminene. Por lo tanto, dentro de la discusión tenemos que la enfermedad de cambios mínimos es la causa más común del síndrome nefrótico en niños. Y en este caso vimos que se encontraba asociado en el reporte de biopsia a nefropatía por IGEA, la cual consiste en una glomerulonefritis en niños y adolescentes. Tiene varias formas de presentación clínica, como hematuria, macroscópica, microscópica, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y que en este caso la particularidad era la asociación con síndrome nefrótico, el cual se presenta en 3.7% o 9% de los casos. Por lo tanto, la importancia de este caso es analizar la importancia de la historia clínica para analizar la evolución particular de este caso y que nos permite tomar biopsias y encontrar esta asociación muy poco frecuente. Que se ve manejada y se requiere manejo con corticoide asociado a cicloporema. Un esquema utilizado en estadios como ahorrador de corticoide en pacientes con síndrome nefrótico córtico sensible, corticoide pendiente. Muchas gracias.